A ver están los bebés, dale Génesis ¿Cuántos años tiene? 6 metros o no 3 metros Ahora hay mucha onda donde la colocamos para poder hacer los nuevos Tenemos Pepito Aquí hay Lilo Aquí hay Lilo Aquí hay Lilo Aquí hay Lilo Infla toda Amárrala ¿La sabes amarra? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, muchachos? Bien. A vos, más. ¿Párala? ¿Ya? Llevala para allá. ¿Más chavo? Sí. ¿Tú fino? Bien, bien. ¿Vale? ¡Más chavo! ¡Ay! Es que se hace, Lila! ¡Lila, Lila, ya te está haciendo que te llevas suñar la bomba! ¿Y eso que me las recorté? Vale, va, este se me lleva la bomba. Ahí puede bailar. ¿Ah? ¿Baila? Dale, baila ahí. Amén.